bueno pues así se encuentra ahorita el mercado de las criptomonedas aquí mismo estamos viendo en el website de coin360.com estamos viendo cómo se ven esos 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 colores estamos en rojo ahorita mismo aquí con bitcoin con 26 mil 292 dólares tenemos 1.54 por ciento todavía dominando el mercado con 48.27 por ciento y tirón 1.600 dólares todavía a un precio todavía bien bueno para todas las personas que están deteniendo también parte de itirón con 1.13 por ciento bien vi vemos a xrp que se mantiene también en verde vemos a solana vemos también aquí a mary que está en rojo vemos a shiba inu también aquí se mantiene un poquito en verde en la mayoría pues algunos están en rojo y algunos están en verde así que vamos a ver cómo está ahorita shiba inu shiba inu ahorita mismo en las últimas 24 horas se mantiene en verde con 0.21 por ciento todavía con los precios de los cinco ceros con 7 345 su market cap ha subido un poquito 0.21 por ciento con 4.3 billones de dólares su volumen un volumen arriba con 2.49 por ciento de volumen con 73.7 millones de dólares queremos ver un volumen más o menos de unos unos 500 millones o tal vez hasta billones para que podamos ver también un market cap arriba y también un precio más cambiado un precio entre los cuatro ceros ese nivel de cuatro ceros en adelante nos gustaría que se mantenga ahí y que siga hacia arriba hoy ya tienes planeado para incrementar tu posición a estos precios que estamos viendo aquí mismo entonces 100 dólares hoy día te daría todavía 13.6 millones de shiba inu al momento que tú pongas 100 dólares más y ese esa inversión 100 dólares más para que tú decidas a largo largo plazo un precio alto entre los tres ceros dos ceros un centavo dependiendo el precio que tú estés dispuesto de tener que tengas esta cantidad en una cartera y guardadita que lo empiezas a dividir en varias carteras y te olvidas de esa cartera y lo dejas a largo plazo y a las otras carteras que tú quieres sacar ganancia corto plazo pues ahí donde tú vas a estar incrementando tu posición para que tú puedas ver esas ganancias al momento que tengamos esos cuatro ceros tres ceros en adelante así que dependiendo lo que ustedes vayan a hacer ya son decisión de cada uno de ustedes viendo ya rápidamente aquí las gráficas aquí pues aquí tuvimos más o menos precios de siete tres dieciséis todavía con 71.5 millones de dólares de volumen tuvimos varias subidas aquí una que fue aquí exactamente a las 14 45 horas del 14 de septiembre que fue de 74 11 luego tuvimos otras bajadas aquí otras subidas aquí mismo pero tuvimos una máxima que llegamos hasta los 74 48 todavía con un volumen de 74.6 millones de dólares y de ahí todavía se mantiene en lo que he estado viendo que todavía si va y no se mantiene en los últimos siete días se ha mantenido a un precio más o menos similar o sea un precio todavía que estamos aquí entre los 70 entre los cinco ceros con siete que se ha mantenido aquí aquí tuvimos todavía siete ceros con cinco hace un mes pues ya estuvimos también a un nivel también un poquito más alcista tuvimos también llegando al precio que tuvimos aquí que fueron los cinco ceros cuatro ceros con uno que llegamos aquí más o menos tempranito tempranito lo más importante es el mes de junio ya todos del mes de junio hasta ahorita mismo pues si tuvimos también esta máxima que llegamos hasta los 10 49 que fue el 11 de agosto del 2023 todavía aquí en estas bajas que tuvimos 65 55 que fue todavía un buen momento aquí para incrementar esa posición 100 dólares aquí a este precio te estaría dando casi 15 millones de monedas si tú incrementaste su posición aquí a estos precios más bajos luego la máxima que tuvimos aquí mismo pues queremos pasar esa máxima y llegar a un nivel más o menos entre los cuatro ceros con dos cuatro ceros con uno cinco o tal vez ya pasar ese all time high que todo mundo quiere de ocho y llegar más o menos al precio de los cuatro ceros con uno que ese es el precio que todo mundo quiere que llegue la moneda yo creo que si va a estar llegando por ahí pero para eso tendríamos que estar esperando y también si quieres aprovechar a incrementar tu posición a estos precios que estamos viendo ahorita mismo al momento que llegue aquí a estos precios posiblemente podría sacar buenas ganancias muchos de ustedes quieren hacerse millonarios cuando pase el all time high verdad tenemos un all time high aquí mismo que que llega más o menos que llegó hasta los precios vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más alto por aquí vamos a traerlo esto por aquí el all time high que tuvimos aquí más o menos que fue ahorita que llegamos casi hasta los ocho mejor dicho si llegamos hasta los ocho aquí nos muestra más o menos cuatro ceros con siete cuatro con ocho billones de dólares de volumen que tuvo la moneda muchos quieren hacerse millonario aquí con este o con estos precios verdad tú te quieres hacer millonario hasta aquí o tan siquiera que pase ese all time high o llegando a un precio de tres ceros con uno si tú te quieres hacer millonarios con tres ceros con uno cuál sería esa inversión o cuántas monedas crees tú que tú tendrías que tener aquí para poder llegar a ese millón de dólares yo ya se les he hecho también esos vídeos ejemplos para ver cuánto uno podría tener y también qué valor tendría la moneda ahorita mismo esas cantidades para poder llegar a un millón de dólares al momento que llegue a los tres ceros con uno entonces uno de ellos que quieres hacerte millonarios a corto plazo con tres ceros con uno o cuando llegue ahí a esos precios bueno déjense en el comentario de aquí abajo ya que muchos de ustedes quieren que llegue a esos precios altísimo muchos te dicen que ojalá llegue a un dólar que ojalá llegue a un centavo que ojalá llegue a mucho más no es lo de ojalá lo más importante aquí lo que uno tiene que pensar es que si ustedes están dispuestos a detener y detener eso esas monedas esas cantidades su inversión hasta que llegue a ese precio no es que ojalá de que va a llegar va a llegar pero no sabemos cuánto tiempo se va a tomar para que llegue a esos precios si tú estás dispuesto a detener a esos precios altos o tan siquiera el all time high que pase ese all time high llegue a tres ceros con uno para sacar buenas buenas ganancias 100 mil dólares 500 mil dólares un millón de dólares entonces cuál se cuál sería tu inversión ahorita mismo cuántas monedas tienen tienes que tener para llegar a esos precios bueno quédate porque vamos a estar haciendo también esos ejemplos ya que muchos de ustedes les gusta estos vídeos y vamos a seguir haciéndolo también aquí con shiba inu no solamente con shiba inu sino también con las otras monedas ahí para ver cuál sería ese all time high para poder hacer mínimo 100 mil dólares o 500 mil dólares o tal vez un millón de dólares o más de un millón de dólares si tú quieres convertirte en millonario pero todos no regresamos en un vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más